La Fuerza de la Candelaria Cristo te gana Camino de boquete aca Y la verga Hasta la verga Verga esa pena fue que Tu sabes que Iron Manche Oye Y entonces la pena fue que Tu madre tenía una rompedera ¿Sabias eso Sasa? Te rio de boquete aca El judío errante La magia Verga 11 de la noche de boquete Los anastases por ahí eran las 8 de la mañana Y los pies hartos veían Carriaste 9 horas más o menos Son 38 km Bueno pues De las 11 de la noche A las 8 de la mañana Siento esto, imagínate La brujas Pichas lo veían por ahí Estarían para la larga Pichas lo veían por ahí a las 2 de la mañana La gente se dio para la larga La gente se dio para la larga Te van a la puerta Agarra Llego a la casa Está barato Sube Si de los anastas A ver Está barato Cuidese bien Raúl Buena gracia